Pero, además de ministros, son vicepresidentes del Consejo de Ministros, vicepresidentes del partido. ¿Saben qué? Esa es una de las fallas que poco a poco tenemos que ir llenando. Los cuadros. Los cuadros. Por eso que yo tengo esta ficha aquí, entre otras cosas. No creen que es para vigilarlos, para investigarlos. Es para ir buscando cuadros nuevos. Y algunos no tan nuevos. Pero hay muchos buenos cuadros. Algunos están por ahí subutilizados, dispersos, regados. Por allá, a veces neutralizados. De este Congreso debe ser un gran generador. Así como las turbinas del Guri. Generadores. De no sé cuántos megavatios. Miles de megavatios. Así, este Congreso debe ser como una gran turbina generadora de cuadros.